La zona de la terminal de ómnibus es la avenida Hipólito Yrigoyen, en donde vemos un tránsito muy, muy fluido en la mañana, ¿verdad? El movimiento habitual de una mañana cualquiera, de un día de semana, un día hábil, en el que todo el movimiento vehicular es habitual y natural en esta zona, donde hay mucho movimiento vehicular, donde cada uno realiza sus diferentes tareas, empresas laborales, vienen a viajar, vienen, bueno, tramitaciones y demás. Y las problemáticas habituales de una Argentina que se encuentra sumida en una depresión importante, ¿verdad? En lo que es la cuestión laboral, la falta de dinero, el dólar que sube, etcétera, etcétera. Y justamente estamos frente a una estación de servicio, que son las estaciones de servicio que en este momento tienen algunos inconvenientes, en esta marca Refinor, que están en peligro de quebranto los propietarios de estas estaciones de servicio, porque aparentemente este mayorista, digamos, estarían con problemas en lo que respecta a lo que les queda de ganancia a los dueños de las estaciones de servicio. Por ende, existe una posibilidad de que cambien de bandera, así se dice cuando se van a otra línea. Se habla mucho de que la empresa que estaría brindando un poco más de ganancia a los dueños de las estaciones de servicio sería la marca Action. Es algo que se habla, digamos, en los pasillos, o de alguna manera no tiene una certeza de que sea de esta manera. Son comentarios que circulan en el ámbito de las estaciones de servicio. Un tema que vamos a tratar de averiguar en su momento, ¿verdad? Porque el peligro que hay es de que mucha gente quede sin trabajo, porque lógicamente tendrían que empezar a achicar gastos los estacioneros, los dueños de las estaciones de servicio. Un tema que, bueno, que afecta a diferentes problemáticas, diferentes empleos, diferentes empresas, en este tiempo de crisis que vive nuestro país. Bueno, crisis que se está acrecentando, ¿no? Estamos a un paso de las elecciones primarias y seguramente esto se va a ver reflejado en los votos. Quizás hay que ver qué es lo que opina la gente, si aprende a pensar y a ver qué es lo que va a votar y a quién va a votar, que ya estamos cerquita de las elecciones paso. Bien. Pero pasemos a otro tema, tiene que ver con el tiempo. El tiempo está agradable dentro de todo, fresco, pero el día va a ser soleado. Si nosotros observamos hacia allá, a lo lejos, en los cerros, vemos que el solcito se está viendo porque está comenzando a salir. El cielo está despejado, con un poco de humo, pero bueno, ya se va a ir limpiando y seguramente vamos a tener un día bastante agradable y las temperaturas máximas oscilarán entre los 21 y 23 grados, de acuerdo a lo que nos dice el pronóstico del tiempo. Pero tendremos un día no tan acalorado como estos días en que ha habido 30, 31 grados, pero de cualquier manera se va a sentir la presencia del sol. Así es, nosotros brindándoles un informe de lo que es el movimiento de la Salta Capital, de Salta tan linda que enamora y que sigue siendo la atracción de turistas, de visitantes que llegan por aquí para pasarlo bien. Y que es importante porque reiteramos, en esta época de crisis, el hecho de que vengan los turistas, que gasten, que dejen su dinero aquí en la provincia, ya sea en la gastronomía, en la hotelería y en las diferentes compras que realizan en su visita, es importante para la provincia porque todos trabajan un poquito más, les genera algún ingreso extra de buena importancia. Así es entonces, nosotros brindando un panorama de este sector de la ciudad.